Bienvenidos a otro encuentro semanal en nuestro Cartago. Hoy rápidamente aprovechar cada uno de los segundos que tenemos en el programa porque uno de los temas que más estamos estudiando en estos años hoy va a ser partícipe en el temario de Cartago que es la mega minería, los desastres ambientales y también esa discusión que tiene que ver con lo sustentable en materia de economía. ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Qué país se viene? ¿Qué sociedad latinoamericana? También se está discutiendo en algo que repercute tanto en Loncopué, en Neuquén como en cualquier otra parte de Latinoamérica, sea Ecuador, sea Venezuela, sea Brasil, que es el tema de la mega minería o también la cuestión del combustible fósil, estos combustibles nuevos que han aparecido. Nos metemos en nuestro programa hoy muy contentos de recibir. Hace rato que digo todo el tiempo muy contentos, pero que realmente nos pasa eso a Darío Aranda que hacía tiempo habíamos leído sus notas, lo habíamos entrevistado más de alguna vez por la radio, pero hoy nos está visitando en Cartago. Darío, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es muy importante hoy tener tu testimonio. Uno de los más importantes escribas que tiene hoy lo que tiene que ver con la lucha de los pueblos originarios frente a las multinacionales, pero fundamentalmente Darío me parece que es una buena manera de empezar frente también al silencio. Bueno, pues está la lucha cotidiana de los pueblos originarios, las comunidades de resistencia, pero también está la invisibilización que se hace en los medios masivos, incluso en los medios más progres respecto de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, como decís vos, lo que pasa con el... llamamos modelo extractivo muchas veces, ¿no? Lo que es la mega minería, el avance de la frontera agropecuaria, el avance petrolero. Lo que sucede con esto es que las poblaciones afectadas suelen ser campesinas, indígenas o pequeños pueblos y obviamente que los grandes medios de comunicación, al menos de Buenos Aires, que es lo que más conozco, invisibilizan por dos lados, si se quiere. Por un lado, por los intereses que tienen económicos con las empresas que avanzan contra estas poblaciones. Sería muy raro pensar que Clarín o La Nación, por citar dos ejemplos, hablen mal de la soja cuando ellos son socios estratégicos de este modelo. Y del modelo de la soja, ¿no? Del modelo agropecuario. Y por otro lado, digo, hay otros medios que no son socios de estas empresas, pero como están tan vinculadas al gobierno nacional, no hablan de las consecuencias de este modelo que obviamente está avalado por las provincias y por el gobierno nacional. Nunca antes la mega minería o nunca antes la soja había avanzado tanto como en los últimos 10 años. Entonces, lamentablemente, las comunidades indígenas, campesinas y las pequeñas poblaciones, ciudades o pueblos como Andalgalafa, Matín, Atinogasta, caen en ese silencio cómplice de los grandes medios, al menos de Buenos Aires, que es lo que uno focaliza todos los días, ¿no? ¿Cómo empezó tu trabajo? Contarnos un poco de cómo empieza el seguimiento que haces a las distintas luchas y después el hecho de ir y meterte, bueno, ya tenés publicado un libro que incluso lo presentaste en Neuquén el año pasado. Hace justo un año, sí, el libro se llama Argentina Originaria y lo que hace es un recorrido de los últimos años de las luchas justamente de los pueblos indígenas de Argentina. Mirá, llegué a la realidad de los pueblos indígenas medio de casualidad, muy rápidamente estudiaba en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, periodismo, y para un 12 de octubre quería hacer algo sobre los pueblos indígenas y tenía una mirada muy romántica, si se quiere, de la realidad indígena, una mirada muy villica, digo muchas veces yo, y en ese momento no había internet como hay ahora o no era tan popular y llamé por teléfono a un referente mapuche de Chubut y él me mandó un sobre, me dijo que me iba a mandar un sobre de papel madera con información y ahí entendí, comencé a entender, a involucrarme con la lucha de los pueblos indígenas, que también es la de los campesinos y de los pequeños pueblos, que tiene que ver con mantener una forma de vida donde el ambiente, la tierra, el territorio donde ellos viven no sea avasallado, ya sea por gobiernos o transnacionales. Y en ese sentido, bueno, me fui metiendo, colaborando en distintos medios y desde 2003 con Página 12 y después con distintos medios, hace dos años con la cooperativa La Vaca, una cooperativa periodística de Buenos Aires, y bueno, con distintos medios que se pueda, con radios comunitarias, FM Caleuche de Esquel, la tribu de Buenos Aires, siempre sobre esta realidad que me parece a mi modo de entender y también de muchos otros compañeros, se da en toda Latinoamérica, ¿no? Las industrias extractivas, minería, agronegocios, petróleo, avanza sobre toda la región y ahí no importa qué mirada tenga el gobierno, más o menos progresista, se da tanto en Bolivia con Evo Morales, se da en Ecuador con Correa, se da en Perú, se da en Venezuela y en Argentina y Brasil no son las excepciones. En ese sentido, creo que la mirada uniforme que hay es que todos los gobiernos de la región necesitan el territorio vacío para que avancen las transnacionales. Y en la etapa actual que estamos de resistencia de estas comunidades, lo que se está acentuando claramente es la represión, la etapa represiva sobre las comunidades. Entonces, por eso, particularmente en Argentina, en los últimos dos años hubo cuatro asesinatos del campo profundo. Dos en Santiago del Estero y uno en Tucumán y uno en Formosa. Esos asesinatos, para meternos un poco en la historia, ¿son realizados por grupos paramilitares, la mafia y los terratenientes, están aupados por el poder político? Hay de todo un poco. En algunos casos, siempre la vinculación del modelo extractivo tiene que ver con el poder político y algo que muchas veces pasa desapercibido que es el poder judicial. Si se respetaran las leyes en Argentina, no avanzarían sobre campesinos indígenas. Por ejemplo, el poder judicial es necesariamente cómplice de esta situación. Los asesinatos de estos se dan por mano privada, guardias armados, como en Santiago del Estero, con Cristian Ferreira en noviembre del año pasado, pero también se dan con efectivos policiales de distintas fuerzas de las provincias, como en Formosa el 23 de noviembre de 2010. Así es, si una fuerza policial responde a un mando político. Exactamente. Y también, muchas veces, estas fuerzas privadas, si se quiere, también responden los distintos políticos de turno, son también punteros. Como en las ciudades, las barra bravas también terciarizan la violencia política, bueno, en el campo pasa lo mismo. Muchas veces la persona que asesinó a Cristian Ferreira en Santiago del Estero también es aliado de los políticos de turno y hace de matón de los políticos. Claro. Directamente vinculado. Lo que muchos creen y plantean es que en la actualidad ya no se da la represión, como había sido en su momento, si se quiere, cuando asesinaron a Adrío y Maxi en Puente Purredó, en el gobierno de Eduardo Dualde. O sea, no está ordenado por el gobierno nacional, sino que la represión está tercerizada a través de grupos privados, paramilitares, o a través de los gobiernos provinciales. Que obviamente los gobiernos provinciales tienen el paraguas político del gobierno nacional. Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, son aliados incondicionales del gobierno nacional. Plantemos eso. ¿Crees que es una carga pesada para el gobierno nacional? ¿Crees que hay una discusión muy puertas adentro si soltaron o no la mano? ¿Van en todo seguro? ¿Pensás que eso le trae grietas en una mirada? Siendo abogado del diablo, ¿no? Pensando que ellos necesitan para, bueno, cerrar un poder político, para asegurarse elecciones, algunos votos en algunas leyes que necesitan trascendentales. Pero si adentro se pasan facturas, ¿qué pensás que hay ahí? Yo hasta 2010 creía que era una contradicción del gobierno nacional. Que, bueno, todos sabemos todo lo que ha hecho por los derechos humanos respecto de la última dictadura. Obviamente que uno acompaña y celebra ciertas posiciones, ciertas políticas de Estado en ese sentido. Creía que era una contradicción del gobierno nacional este modelo extractivo que avasalla derechos, ¿no? Pero después de lo que fue la represión del pueblo Coma en Formosa y cómo actuó el gobierno nacional, particularmente la presidenta Cristina Fernández y todos los ministros, yo creo que es una decisión del gobierno nacional avanzar en sangre y fuego con el modelo extractivo. La prueba concreta, muy concreto. Cuando asesinaron a Roberto López en Formosa, a Cristian Ferreira en Santiago del Estero, y cuando reprimieron en Tinogasta, en el verano de este año, en Catamarca, por la megaminería, ningún funcionario del gobierno nacional salió a criticar, a cuestionar estas represiones. Nunca. Esa para mí muestra una coherencia del gobierno nacional. Lo que yo entiendo, y lo he discutido con muchos compañeros que militan en el actual gobierno, es que tienen la decisión tomada de avanzar. Y si tiene que ser con represión, lo van a hacer, porque no es el mismo costo político asesinar a un estudiante universitario, como puede ser Mariano Ferreira, que asesinar a un campesino pobre o un indígena. Eso nos lo contaste en una nota, ¿no? Hay una discriminación, no solo del gobierno, sino de los medios de comunicación y de la sociedad toda. No miden distinto. Me acuerdo que hicimos una nota por radio que nos habías contado la diferencia entre las marchas. Sí, sí, bueno, es un ejemplo concreto que, bueno, siempre cuento un ejemplo que me contaron acá en Neuquén cuando yo llegué también el año pasado, hace justamente un año había venido. Me contaron que había habido una marcha por Carlos Fuente Alba en reclamo de justicia, que había sido masiva, no recuerdo si 10.000 o 15.000 personas, que había habido mucha gente, y que cuando se cerraba el acto, en algún momento del acto se pidió justicia por Carlos Fuente Alba, por Darío Imaxi, por Julio López, y por el compañero Com asesinado en Formosa. O sea que el compañero Com no tenía nombre ni apellido. Y era de partes de compañeros, militantes, de izquierdas, sensibilizados con la lucha. Me parece que eso, obviamente no es una crítica hacia el compañero que no tenía el nombre o a quienes no lo recuerdan, sino también es una muestra de cómo la sociedad toda invisibiliza o valora más algunos muertos que otros. Lo dice Zaffaroni, en el libro tuve la posibilidad de entrevistar a Zaffaroni, y él dice que los derechos humanos parecieran cosas de sectores urbanos medios y, en lo posible, blancos. O sea, no es un invento mío, ni... A ver, es del juez de la Corte Suprema, lo dice, y me parece que es una autoridad también para decir eso. Platéaste un tema que me pareció urticante, ¿no? Incluso en las filas del progresismo o la mirada más latinoamericanista, que es siempre esa cuestión paternalista sobre los pueblos originarios y que tengo que ser yo el que los tiene que salir a defender. No pueden tener voz propia. Sí, muchas veces a uno le dicen que es, o a muchos compañeros militantes del campo que laburan con comunidades indígenas, periodistas que son la voz de los sin voz, ¿no? Y yo digo que para nada. Yo creo que los indígenas, los campesinos, los postergados de distintos sectores tienen voz desde hace tiempo y gritan, pero no se los quiere escuchar. Me parece que ese es un punto fundamental y los medios de comunicación y los políticos muchas veces toman esa mirada paternalista y, cuando no, discriminatoria hacia los pueblos indígenas y campesinos. Me parece que hay que escucharlos y hay que hacer caso a lo que dice la vida, la forma de vida que tienen, la cultura por ahí distinta que tienen y también a los derechos que tienen, básicamente. Día a día las industrias extractivas lo que hacen es avasallar derechos. Y me dimos distinto, ¿no? Yo siempre digo esto, me dimos distinto. Si hay que hacer una obra de infraestructura y hay que inundar a toda una comunidad indígena, se hace. Pero ¿qué pasaría si hay que hacer una obra de infraestructura y hay que inundar un barrio del gran Neuquén o del gran Buenos Aires, el gran Rosario? ¿Se va a hacer? Y no, se mide distinto. Yo eso lo aprendí con las comunidades indígenas. En la meseta de Chubut hay un mayor reservorio de plata y plomo que hay del mundo, aún sin explotar, está en la meseta de Chubut, entre Gangán y Gastre. Y ahí hay varias comunidades mapuche-tehuelche y lo que hicieron fue correr la empresa y el gobierno provincial de Chubut, corrió un cementerio que había de las comunidades. Y lo que planteaba un compañero del campo, don Patricio Huaychulef, decía, ¿qué pasa si encuentran este mismo reservorio abajo del cementerio de La Recoleta? ¿Lo van a correr? Y claramente que no, porque se mide distinto. Claro. Los derechos, los sentires y los padeceres de ciertos sectores de la población. Darío, y frente al andamiaje mediático que plantea, bueno, pero se necesita eso para que progrese el país. Las comunidades, ¿qué plantean? Teniendo en cuenta que cada vez son más invisibilizadas, salvo por laburos como el tuyo, contados, digamos, incluso desde medios más alternativos, pero que tal vez no llegan a la masividad. ¿Cómo devuelven esa discusión? No, me parece de distinta forma. Por un lado, con el tema de la soja particularmente, muchas veces algunos compañeros bien intencionados, colegas, planteaban que este era el desarrollo o el progreso, ¿no? Es el mismo discurso que se dio en su momento en la mal llamada campaña del desierto. Digo mal llamada porque no era un desierto, había, hacía cientos de años que vivían familias en distintos lugares donde se avanzó sangre y fuego. Se plantea que eso es el desarrollo o el progreso. Y yo pregunto, ¿no? Desarrollo depende para quién, o progreso depende para quién. El modelo agropecuario actual desalojó en los últimos 10 años al menos 200.000 familias del campo, que fueron a parar a las grandes ciudades en general, a la Gran Resistencia, al Gran Santa Fe, al Gran Rosario. Entonces, ¿es desarrollo eso? ¿O para quién es desarrollo? Con los pueblos indígenas lo mismo, digo, se avasalla el territorio, se contamina, mueren, se los desaloja. ¿Desarrollo para quién? Y yo la gran pregunta que me parece que hay que hacerse es, ¿quién determina cambiar la forma de vida de una población? Por ejemplo, estamos acá también reunidos y ¿quién determina que Loncopue tiene que ser minera, petrolera o sojera o lo que sea? Me parece que ahí hay un derecho básico, es que las comunidades se expresen. Ya no hablo solo de comunidades indígenas, sino comunidades urbanas, pequeñas ciudades, pequeños pueblos, que decidan si quieren ser mineros o no quieren ser mineros. ¿Por qué desde un poder central, como si fuera un antiguo virreinato, un poder provincial, o un poder nacional, va a decidir eso? Y me parece también ahí que hay que tener la mirada estructural de, cuando se dice que se está contra las corporaciones, de pensar justamente cuáles son las empresas, casi siempre transnacionales, que son las que sacan ventajas de esas movidas, de esas políticas de Estado. Que insisto eso, se está dando en toda Latinoamérica, no solo en Argentina. Porque ni siquiera es una industria nacional, digamos, es un planteo hacia dentro del país. Bueno, están las transnacionales metidas en toda la estructura. Yo creo que las comunidades indígenas, incluso las asambleas socioambientales, lo que quieren es debatir, justamente, debatir en serio, como en algún momento dijo la Presidenta. Lo que pasa es que no se las escucha seriamente, ese es el gran problema. Porque el aspecto económico es un punto. Ahora con YPF se está discutiendo el aspecto económico. Con las mineras se intenta obtener mayores regalías. Y el aspecto económico es importante, pero también está el aspecto sanitario, el aspecto social, el aspecto ambiental. Entonces me parece que hay que hacer las ecuaciones totales de ese método que se utiliza. Hay un economista, Miguel Teubal, del Gino Germani, de la UBA, que él plantea en un libro que cada modelo tiene externalidades, o sea, tiene consecuencias. Y decía que si del modelo sojero se ponen todas las externalidades, que son los desmontes que se han producido en el país, la contaminación con agrotóxicos, las muertes por agrotóxicos, el desalojo de familias, la ecuación total podría terminar dando negativa. O sea, para el Estado y para algunos productores o puzles de siembra, sí hubo una gran rentabilidad. Pero para el país o para el total de la población no fue tan así. Hay externalidades. Lo mismo con la minería. Andalgalá con 15 años, cualquiera puede preguntar en la plaza central de Andalgalá si ha obtenido beneficios. Entonces me parece que ese es el punto. Hay que dar la discusión general con todos los elementos y con todos los actores. ¿Escuchan los martillazos? No. Bueno, esa es la minería que te persigue en todos lados. Quería, antes de cerrar el programa, hablar un poco del trabajo en Página 12. Cumplió ahora 25 años y tuviste en un momento una repercusión nacional porque había una cuestión de censura, no censura. O sea, ¿nos podés contar más o menos qué fue lo que sucedió con una nota precisamente que tiene que ver con tu trabajo cotidiano? Sí, lamentablemente por ahí no se hizo conocido alguna situación de alguna nota en particular de algo bueno que uno haya hecho, sino por una censura de noviembre pasado, justamente cuando asesinaron a Cristian Ferreira. Y de dos días seguidos, el diario Página 12 lo que hizo fue sacar el nombre del gobernador Gerardo Zamora, que yo ponía en la nota en palabras del Movimiento Campesino Santiago del Estero, que había sido el responsable político de ese asesinato. Para mí, no hay duda de que fue censura, fue respaldado por la Asamblea de Trabajadores de Página 12 por unanimidad, por distintos sindicatos de prensa, distintos compañeros y sobre todo por muchos compañeros del campo, comunidades campesinas, indígenas y organizaciones ambientales. En ese sentido, lo que yo puedo decir es que los medios en general de Buenos Aires está habiendo mucha censura en todos los medios, ya sea en esta polarización que se está dando como medios kirmaristas o antikirmaristas. Y lo más preocupante, creo, para los laburantes de prensa que se está dando es que es mucha autocensura. Ya hay muchos temas en distintos medios que no se pueden tocar, hay distintas personas que no se puede llamar y demás. Y la verdad que de eso no tiene la culpa un gobierno, no tiene la culpa el gobierno de eso. Tienen culpa que hoy los editores de los medios de comunicación, insisto, por lo menos de Buenos Aires, más que editores en general, se han transformado en comisarios políticos. Están filtrando muchas de las cosas que en realidad lo que hay que hacer es contar lo que pasa. Yo tomo muy cortito como ejemplo lo que sucedió en Formosa en noviembre de 2010. Ahí los medios como Clarín y La Nación, lo que hicieron, apuntaron a la Presidenta en la responsabilidad política junto con Gildo Infrán y tenían razón que así haya sido, pero no hablaron del modelo extractivo que estaba de fondo. La SOJA y la ganaría intensiva avanzando sobre Formosa. Y después medios aliados al gobierno, no hablaron del modelo extractivo, pero no hablaron de la responsabilidad política de la Presidenta con Gildo Infrán. Y ahí para mí, para las clases de periodismo, de la facultad de los terciarios, quedó en evidencia que lo más importante ya no es lo que los medios cuentan, sino lo que ocultan. Y cada uno oculta según su decisión política o su conveniencia económica. Los dos sectores, estos dos grandes bandos que se ha armado, el periodismo de Buenos Aires al menos, oculta según su conveniencia. No hay duda de eso. Pero tu trabajo lo podés realizar, digamos, escribiendo en página, principalmente, más allá de tu laburo. Yo después de denunciar la censura, bueno, los lectores se dieron cuenta y muchos compañeros también, estoy publicando mucho menos. Dentro del gremio se conoce como el Freezer o la Siberia, cuando uno no goza de la simpatía de los patrones. Y bueno, y eso está pasando. Concretamente yo estoy publicando dos notas al mes, no más de eso, y lo que antes eran tapa o dobles páginas, ahora son 70 líneas, 60 líneas. Y bueno, son formas que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, tienen de ir poniendo en raya, si se quiere, a sus periodistas, cuando se animan a decir algo que es por ahí poco conveniente para ellos. Entonces, insisto con esto, digo, por ahí en página yo he tenido el respaldo de toda la comisión interna y la asamblea de trabajadores, pero es algo que está pasando en distintas medidas en todos los medios. Y por ahí la vieja escuela, quizás, de colegas de muchos medios, lo que hace no es hacerlo público. Pero yo tomé la decisión de hacerlo público porque lo que estaba en juego no era nada más ni nada menos que el asesinato de un militante campesino. ¿Y eso rápidamente cómo quedó lo de Cristian? Porque estaba, bueno, la denuncia de la familia, y relatemos un poco rápidamente, ¿no? Un grupo parametitar entra y lo mata prácticamente delante de sus hijos. Sí, dos personas entraron que respondían a un terreteniente y lo fusilaron delante de su esposa. Fue apresado. Muy joven, ¿no? Sí, 32 años. Fue apresado el que apretó el gatillo. Y también en un caso que no se ha dado, creo, o muy pocas veces se ha dado, fue apresado también el empresario. Están esperando que siga la causa. En teoría, en un juicio en este año debiera empezar, según los abogados del Mocasi. Eso fue lo que sucedió a grandes rasgos y lo que sí hubo de las coberturas periodísticas es esto que te decía. Es que algunos medios vincularon al modelo extractivo y no al poder político y otros hicieron lo inverso, ¿no? De vincular al poder político de Gerardo Zamora y el gobierno nacional y no al modelo extractivo que es el que está detrás de los asesinatos del campo. Y el Mocasi en el medio, ¿no? El Mocasi denunciando cuatro niveles de responsabilidad. Muy rápidamente decía, la justicia provincial, al poder judicial provincial, no la justicia, el poder provincial, al gobierno provincial, a las transnacionales, que ellos ven como el modelo tiene responsabilidad a las transnacionales del agro, y al gobierno nacional, por ser cómplice de un gobierno provincial que asesina y reprima a campesinos. En Santiago del Estero hay 500 procesados por defender su territorio, campesinos, y siempre se los acusa de usurpadores de la tierra donde viven hace generaciones. En Neuquén, para ser muy cortito, hay 250 procesados mapuches por lo mismo. O sea, familias, comunidades que vivieron toda la vida en el lugar, son procesadas, imputadas de usurpadores del territorio donde siempre vivieron. Darío, rápidamente el libro, ¿estás trabajando en algún otro material? ¿Lo seguís presentando? Por ahora nos invitan a presentar, a reflexionar sobre la realidad de los pueblos indígenes, en los medios, se llama Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias, y es, como siempre digo, más que nada una excusa para debatir estas cosas. ¿Tiene distribución nacional, no? Sí, a través de la cooperativa La Vaca se distribuye, y a través de asambleas, de comunidades, se distribuye por todo el país, por suerte. Por ahora no estás trabajando en otro material. No, 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 por ahora seguimos siguiendo más el día a día de las comunidades. Para nosotros ha sido un verdadero placer y una alegría que hoy nos haya visitado Darío. De todas maneras, creo que el tema lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, y bueno, ojalá te tengamos pronto nuevamente en Neuquén. Dale, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!